Muy buenas jugones, hoy os voy a enseñar las consecuencias de tocar lo que no debéis de tocar. Todo empezó un día normal de trabajo en la oficina. Eric, Eric, ¿qué haces tío? Vente, vamos a currar, ¿no? Oye, ¿te vienes? Ey, jugón, ¿qué pasa tío? Voy a tener que ir al baño. Sí, mi amigo Eric tiene la voz un poco afeminada. Vale, vale, yo me quedo, pero oye, ¿cuánto vas a tardar? Pues es que he comido cocido. Lo importante es ese botón de ahí, ¿lo ves? Sí. Pues no lo toques. Tú quédate aquí, por favor, vigilando todo. Vale, 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 vale. Y recuerda, no toques nada. ¿Nada de nada? Eric, Eric, cuando a uno le dicen que no toque nada, ¿qué es lo que hace? ¿Qué? Bueno, chicos, ya estamos aquí dentro de este juego del Don't Touch Energy. Un juego con muchos secretitos, muchos finales. Y si os gusta, vamos a hacer una serie y nos vamos a acabar todos los finales, que son todos estos puntitos que hay aquí. Son muchos finales, así es que necesitamos muchos likes. Más de 3.500 likes para este vídeo y continuamos la serie. De momento, vamos a empezar tocándolo todo, tocándolo todo, ¿vale? Porque hay que tocar todo para descubrir los diferentes finales. Entonces, pues voy tocando, doy a esto. No, no, corta, corta, no puedo, no puedo. Ay, mierda. 2, 1, 0. ¿Qué ha pasado? Vale, nos acaba de estallar una bomba. Empezamos bien. Bueno, pues nos ha estallado el mundo. Este es uno de los finales. Vamos a darle a reset y primer final, me gustan los champiñones, porque eso es un champiñón, ¿vale? Y eso lo ponemos allí y empezamos de nuevo. ¿Veis? Ya hemos hecho un final y tenemos ahí nuestro póster ahí en la pared. Eric sigue sin venir, ¿vale? No vuelve y nosotros pues vamos a volver a tocarlo todo. Vamos a darle primero aquí al botón y a ese botón no hay que tocarlo, ¿vale? Porque lo hemos tocado y fijaros en lo que ha pasado. Entonces, le voy a dar otra vez y ahora salen aquí otros botones. 1, 2, 3. ¿A cuál damos? ¿Al 1, al 2, al 3 o al 3? Pues al 3. Nos pide un código de 6 cifras que no sabemos cuáles. Tenemos aquí códigos de 3 cifras. A ver. Vamos a probar. A ver. 3, 1, 2, 2, 1, 1. Ese no vale, ese no valía. De momento no encuentro la combinación. Así es que vamos a investigar. Tenemos aquí un número 8000. Tenemos archivadores que podemos coger, ¿vale? Y dentro hay nada. Pero es un código de colores, ¿vale? Más que archivadores. Tenemos aquí una cosa que es como una especie de código morse. Esto nos puede valer para algo. Tenemos pelotitas que, mira, podemos encestar en la papelera. Vamos a encestarlas todas, ¿vale? ¿Y la última? Uy. Se me ha caído por detrás. ¡Uy! ¡Oh! ¡Hola, Eric! ¡Gracias, Eric! Bueno, chicos, pues nos ha felicitado Eric, ¿vale? Por limpiar esto. Y parece que no podemos tocar nada más. Por lo tanto, hemos descubierto otro final. Le damos a Reset. Es verdad. Y tenemos aquí otro final que es, pues eso, limpiar. ¡Uuup! A ver, le damos una vez. Aquí no podemos tocar. ¿Y si damos otra vez más? ¿Alguien plan a lo bestia? ¡Eh! 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 ¡Muy bien! ¡Mira! Vamos quitando. ¡Eso es! Tenemos otro panel. Y... ¿Podemos dar a los botones así? ¡No! Mira, ahí eso es otro tornillo. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Uuuh! ¡Chaval, tenemos un hámster! ¡Ay! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¿Algo ha pasado? Bueno, vamos a dejar aquí las herramientas de momento. Esto no se puede abrir. ¡Hola, guapo! Ese botón... A ver, quizá podemos romper esto. No podemos romperlo, ¿no? Bueno, chicos, visto lo visto, me voy a poner de pie porque es más fácil llegar a todos los lados. Y vamos, seguimos investigando por aquí a ver qué cositas hay y de repente... ¡Oh! ¡Jugón virtual! ¡No me lo puedo creer! ¡Cómo lo ha hecho el juego! ¡Cómo lo ha hecho! ¡Es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! A ver si adivináis cómo ha pasado. Bueno, tenemos instrucciones que nos dice... Coge tu destornillador y coge tu martillo. Ya lo tenemos. Y trabaja, trabaja, trabaja. Es como... Parece un código morse. Y había aquí algo de código morse, si no recuerdo mal. Esto de aquí. Y luego aquí tenemos barras. Tres, uno, dos, dos, uno, tres. Tres. Uno. Dos. Dos. Uno. Tres. ¡Eh! ¡Cómo la...! Vale, esas son esas líneas de ahí. Bueno, bueno, seguimos. Dice don't. Don't do it. Dice que no toquemos. ¿Cómo que no vamos a tocar? Vamos a tocar, por supuesto. Ahí, botón. Botón. Bueno, eso queda algo por descubrir. No sé el qué. Entonces, ¿con esto qué hacemos? Derecha o izquierda. Pues derecha. Y nos sale otro botón. Cagón. Fuera, 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 fuera. ¿Podríamos romper? Sí. Podríamos romper. Me he acabado de cargar el juego. Tenía aquí justo un bechero. Y me da a mí que, que, que... Que este es otro final. Interrogación. Pulsamos. La interrogación. Y... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¿Qué es esto, por favor? ¡Dios! ¡Qué secreto! ¡Qué miedo! ¡Una pirámide y una llave! Tenemos aquí el botón de reset. ¡Dios! ¡Qué secretazo, chaval! ¡Corre! ¡Da miedo esa pirámide! ¡Oh! Aquí, reset. ¡Corre! ¡Dale! ¡Lo hemos conseguido! ¡Los Illuminati! ¡Hemos conseguido! ¿Qué es esto, por favor? ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué locura, chaval! Y bueno, vamos a seguir. A ver, le damos. Le damos otra vez. Damos ahí muchas veces. Y nos salen el martillo y el otro. Con este martillador hacemos aquí piqui-piqui. El martillo. Podemos romper la pantalla. Pero no la voy a romper. ¡Uh! Podemos abrir esto. Tenemos un teléfono. Atención. Tenemos un CD. Eh... ¡Uf! Muchas cosas aquí. Muchas cosas. Tenemos un código de colores. Vale. A ver. Código de colores. Mira, aquí hay un código de colores. Vamos a abrir a los hámster otra vez. A ver. ¡Hármster! ¡Bonico! 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 ¡Ven! 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 Se ha ido. Rojo, amarillo y amarillo-azul. Vamos a probar. Rojo, amarillo, amarillo-azul. Se ha abierto algo. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Es un modem. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Toma ya. Un modem. Fax. ¿Qué he hecho? No lo sé. Aquí había un número de teléfono. Mira, que está borrado, pero se ve 399-2364. Pero no sabemos muy bien qué hacer con esto. Vamos a abrir esto otra vez. Y aquí le dimos a la derecha. Vamos a la izquierda. A ver qué pasa. Vale, nos sale otro panel. Aquí con muchos números, más números. ¿Y qué tenemos que introducir ahí? No tenemos ni idea. A ver, 3-1-2-2-1. Vale, es un número de cuatro cifras. Puede ser 37-0-0. Puede ser 8-0-0-8. ¡Eh! Eso es, eso es. Aquí es. Mira, 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 mira. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! A ver, ¿qué es esto? Espérate, que podemos meter aquí un CD. Un disco. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Presiona el botón para soltar las bombas. Vale, vale, vale. Esto es un minijuego en el que tenemos que soltar las bombas y romper a todos los edificios. Lo vamos consiguiendo. Vamos, vamos, vamos. Nos quedan dos, 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 dos. Uno y dos. Eso es, eso es. Reset to continue. Le damos. Y hemos ganado un avioncito. La pena es que ahora tenemos que volver a abrirlo todo. Pues vamos a abrirlo todo de nuevo. Bueno, sí, vamos a probar cosas y le he dado con el martillo a esta impresora y me da a mí que la impresora no va a sobrevivir a mis martillazos. Pues, eh, sí que dura esta impresora, eh. Pues, esta impresora, por más que le damos, siguen saliendo piezas, pero no se rompe. Así es que me imagino que esto tendría que ser parte de algo más. Aquí hay una especie de papel, pero nos vamos a sacar. A ver, espérate, espérate que me da a mí que hemos llegado a otro final porque esto está iluminado y me pone que está la tinta baja, ¿vale? Y eso significa que nos hemos cargado la impresora y eso era otro final. Efectivamente. Mira, aquí lo tenemos. Bueno, vamos a seguir otra vez. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le he dado ahí todo rápido, todo rápido, todo rápido. Y no puedo hacer nada, o sea, que es como que ya nos hemos pasado, pero ¿qué final era este? ¡Drummy! Vale, hemos conseguido un final que es dándole rápido ahí al botón. Mira, le acabo de dar y sale una flechita a esta flechita. ¿Qué es? ¡Oh! ¿Esto qué es? Aquí. Mira, 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 seguimos. Aquí. ¡Oh, oh, oh, oh! Atención. Aquí. A ver, a ver, a ver. Tiene que venir a algún sitio. ¡Oh, oh, oh! Hay que tener cuidado de no tocar nada. Aquí está. Porque si tocamos, toma ya, panel secretazo que acabamos de abrir. Esto no sé, esto no sé cómo es. Ah, pues tendríamos que ponerlo todo en rojo. Estoy dándole, yo no sé si es que hay que ponerlo todo en rojo, es que hay que hacer algún tipo de forma. Es que aquí, fijaros esto de aquí, ¿vale? Lo mismo eso, hay que hacer eso. No he conseguido apagar entero, eso no vale. Bueno, chicos, no consigo hacer esa figura. Da igual, vamos a seguir, vamos a continuar. ¿Qué más cosas tenemos que hacer? Vamos a ver este número entonces. 3-1-1. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Está llamando, está comunicándose. Algo está pasando, algo está pasando y no sé qué es. Vale. Tic-tac-tac. ¡Oh, oh, oh! ¡Tres en raya! Tenemos que jugar al tres en raya. Vale, número de jugadores. ¿Cero o uno? Amigos, ¿os acordáis del juego juegos de guerra? Si yo le doy a uno, vale, juego. Vale, vamos poniendo X. Pero tiene un problema, y es que... Nos han ganado. Nos han ganado, nos han ganado, nos han ganado. Eso no funciona. En el juego juegos de guerra, decíamos 0 player, y él jugaba solo, y como no había forma de ganar, se reiniciaba y petaba la máquina. Tenemos que probar eso, ¿vale? Tenemos que probarlo. Vale, lo hemos repetido de nuevo. Estamos llamando. Vale, y ahora vamos a ver si funciona la teoría que yo tenía. Vamos a darle a 0 player, que juegue solo. Vale, juega solo, no tiene solución, no gana, ¿vale? Y va a petar, va a petar, va a petar, va a petar. Es, mira, justo como en las pelis. Juegos de guerra. Juegos de guerra es una película de los años 80, o sea que es posible que alguna de vosotros no la conozcáis. En cualquier caso, os recomiendo que la busquéis y la veáis, porque mola. Un juego extraño. Bueno, ¿no preferirías un juego de ajedrez? En otro momento. De momento hemos conseguido otro nuevo. ¡Opa! Bueno, chicos, bueno, chicos. 3, 4, 5, 6, 7 finales, ¿vale? No uno ni siete, sino siete finales. Y esto, bueno, un montón. Nos quedan un montón, un montón, un montón, un montón de finales. Muchísimas cosas por descubrir. ¿Qué hacer con los hámsters? Decidme vosotros si sabéis algo. ¿Esta radio para qué vale? Todos esos números, estas carpetas, el código morse, esto de aquí, o sea, este número, 8, 2, 6, 7. ¿Por qué lo de jugón virtual? ¿Por qué está ahí? ¿Vale? Todo eso y más en los siguientes vídeos. Más de 3.500 likes y lo jugaremos, chicos. Espero que os haya gustado. ¡Feliz Navidad! Este es tu canal, y aquí en el día a día te puedes...